Ahí empezamos muchachos, ahí está el muchacho encarnándoles la licita viva al agua Esto va a la ronza compañeros, esto va a la ronza Ahí está el otro muchachón, el sacador de Elisa Viva Más huevea que saca Ahí está el cuque, ahí está la licita viva, que no sea cagona nomás Ay, 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 ahí está la licita viva, que ha sacado el muchacho Acá ya es la maniobra Ahí está el muchachón, ahí está que le encarna Ahí está la licita viva ¿Qué le estás haciendo? A la vez Ahí está el muchachón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Venga el chavo Ahí están las películas que te jolaron en la pared, güey ¿Dónde estás, Peballena? Se fue de la ballena, güey No, no es fotogénica